¿Cuáles son los lineamientos? En la administración de un gobierno progresista se hizo ese programa y ese programa fue hecho con la participación de 180 maestros. Y luego, en la administración anterior que nos tocó trabajar, lo que se hizo fue poder concretar algunas convergencias de orientación. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que los inspectores tenían que trabajar acorde al currículo, pero teníamos que orientar a los maestros de acá, a Bella Unión, de Bella Unión, a las Cano, de la misma manera. Y esto lo pudimos hacer, trabajamos mucho con los inspectores, con los inspectores, es decir, desarticulando inspectores de común, con inspectores de inicial, de inicial con práctica. Pusimos por primera vez a los directores en las juntas, el director como líder pedagógico. Y ahora yo creo que esta administración es el tiempo de, justamente, direccionar en los aprendizajes. Entonces, para direccionar en los aprendizajes tenemos un programa extenso que lo que hicimos fue, en 26 páginas, con la participación de técnicos, de primaria, de la formación en servicio, de la SATD, de la FUN, se logró compactar qué cosas tenía que saber un niño en tercer año y qué cosas tiene que saber un niño en sexto año a los efectos de poder evaluar y lograr una intervención más focalizada. Si un niño tiene dificultades, en ese momento nosotros deberíamos estar alertas. Y esto también está unido a algo que empezamos en el 2014, que fue la evaluación en educación inicial. Lo hicimos en Colonia, lo hicimos en Pando, estamos haciéndolo en Pando y en el 2016 lo vamos a poner en práctica en todo el país. Una evaluación temprana de un niño de 5 años nos puede hacer empezar a intervenir ya cuando ingresa primero en lo que tuvo dificultades. Puede ser en su motricidad, puede ser en su lenguaje, puede ser en la apropiación de los números. Bueno, ahí hay que intervenir y hay que dejar, sí, respetar los tiempos del niño, respetarlos en primero, en segundo y en tercero. Está bueno pensar que un niño desde 3 años hasta tercero debería aprender a leer, aprender a escribir y aprender a calcular. Por ejemplo, yo le doy un titular de un diario a un niño finalizando tercero, tiene que entender qué dice allí. De cuarto en adelante, el niño con esas herramientas debería leer para, leer para resolver problemas, leer para escribir, leer para aprender historia, geografía, etc. Está totalmente en línea con el programa, el programa no se desecha, el maestro va a seguir trabajando con el programa y lo que se toma allí es lo que se consideró prioritario. Esto no quiere decir, ustedes habrán visto que esto sale como un documento provisorio hasta diciembre. ¿Por qué provisorio? Porque la ATD nos pidió un tiempo más y creo que además de la ATD, la FUN y todas las personas que consideren que podría haber algo que no está o que podría haber algo que sobra, bueno, allí a finalizar diciembre, nosotros en noviembre vamos a hacer una prueba muestral, quizás sea en tercer año. ¿Por qué digo en tercero? Porque a mí y al Consejo nos gustaría ver que un alumno de tercero que termina ahora en el 2015, yo lo podría estar viendo 2016, 2017 y 2018. Y podría al final de 2018 decir, bueno, este alumno que fue protegido, sus aprendizajes llega de esta manera. Y no escuchar que, bueno, mucha gente es real, nos dice, mirá que no lee bien o no escribe bien. Bueno, yo creo que uno en esta administración, estos cinco años tiene que tener certezas para poder estar un poco, digamos, todos contestes de que el alumno tiene que hacer ese trayecto hasta media básica y seguir, seguir en lo que quiere. ¿Cómo ve usted enmarcado en esta gestión y justamente con esos lineamientos la educación pública para el siglo XXI? Y yo siempre pienso en la pública y en la privada. ¿Por qué pienso en la pública y en la privada? Porque lamentablemente todo esto surge porque nosotros vimos que los resultados de lo público y de lo privado a igual contexto son iguales. En un colegio de un barrio determinado, los resultados dan de la misma manera. En una escuela pública, en un contexto, digamos, 15, da de la misma manera. Lo que, para la gente que dice, bueno, ¿cómo aprenden? Y aprenden igual. Quizá lo que nosotros tengamos, y yo digo, quizá no, casi con certeza, es que hay que cambiar algunas prácticas. Hay que ayornarse a estos alumnos que aprenden de otra manera, que aprenden mucho de lo digital, que tenemos que aprovechar eso y creo que allí está, digamos, el problema, ¿verdad? No podemos seguir enseñando como nos enseñaban a nosotros con alumnos que a los tres años nos vemos que están manejando una máquina, manejando... Yo, me ha pasado, niños que me dicen, por ejemplo, mirá que vas con... No, me va bárbaro, tengo tantos puntos. No, pero son de los negativos. Bueno, ¿cuándo íbamos a pensar que un niño de cuatro nos iba a estar hablando de números negativos? Ellos tienen un conocimiento, un conocimiento de uso, que hay que aprovecharlo. Nuestros maestros, nuestra gente, nuestra escuela. Un trabajo cotidiano, pero un trabajo que transpone el umbral del aula, que se convierte en un mecanismo de interacción en nuestra sociedad, en la que todos seguramente tenemos que estar comprometidos. Yo creo que sí, digo, justamente, yo creo que uno, y la vida mía fue esto, ¿no? Compromiso con la educación, compromiso con los maestros y el compromiso sobre todo con los niños, ¿no? Uno no puede dejar de pensar que los niños tienen que tener herramientas. Si hoy, nos dice un alumno que no tenga 15 años de escolaridad, esto lo dice Klisberg, lo dice Rodrigo Arocena, no tiene posibilidades de poder cambiar de trabajo. Bueno, en una sociedad tan cambiante, yo por lo menos tengo que pensar en un niño que entre a los tres, que tenga nueve y que tenga por lo menos los seis más de educación media y bachillerato. Entonces creo que en eso estamos jugados, para estar tranquilos de que pueden andar solos y que pueden vivir una vida feliz. A ver, capaz que la felicidad no existe, pueden vivir una vida plena. Nada menos. Una vida plena, nada menos. Gracias. 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 Gracias.